qué onda pandilla bienvenidos a su canal arte caracol los saluda su amigo el brujo esperando se encuentren de lo mejor el día de hoy vamos a hacer esta estructura de metal y la formación de los hilos para posteriormente hacer este tipo de diseños vamos a elaborar algunos diseños muy sencillos vamos a hacer otros un poquito más elaborados vamos a trabajar ahora sí en varios y por eso les quiero dejar este primer vídeo para que posteriormente los otros no sean tan largos sino que los dediquemos solamente al tejido al fin ya tendremos la estructura y la formación de los hilos pues bueno pandilla no los entretengo vamos a trabajar y para este voy a utilizar alambre de acero inoxidable calibre 20 pueden utilizar 22 la verdad es más blandito yo voy a utilizar de este que es 20 es un poquito más grueso le va a dar un poquito más de vista a los aretes y voy a comenzar trabajando de aquí del rollo de alambre voy a comenzar con las pinzas cónicas voy a dar una vuelta de esta manera hasta que toque aquí con el mismo metal sale ya después voy a hacer aquí adelante dejando este pequeño espacio en esta parte voy a dar una vuelta mi alambre guía va a pasar por la parte de arriba de esta manera ya que lo tengo así ahora voy a dar otra vuelta aquí y va a pasar recuerden dejar este pequeño espacio sale para que por ahí pase el alambre ahora la vuelta que voy a dar va a ser por la parte de abajo así aquí ya lo ajusto y este no da la vuelta total sino que queda aquí a 90 grados para formar un cuadradito sale ahora voy a hacer otra vuelta recuerden que vamos haciendo una vuelta por arriba esta que pasó por abajo ahora vamos a dar la vuelta y ahora vamos a dar la otra vuelta y el alambre guía va a pasar por arriba hacemos la otra y va a pasar por abajo este recuerden que queda a 90 grados así hago el otro por arriba y ahora este por abajo ajustamos y vamos a hacer este último por arriba sale el alambre guía por arriba y listo ya que lo tengo de esta manera yo dejo esta medida me guío aquí con mi pinza son aproximadamente tres centímetros de esta parte de aquí aquí al final y ahí ya lo voy a cortar que lo corte lo giro de esta manera vale para hacer el espiral hacia este lado aquí tomo mis pinzas planas planas lo tomo de esta parte y voy a comenzar a girar lo sale hago la hago la primer vuelta así y aquí lo voy a aplazar a presionar con las pinzas para que cierre sale de esta manera y aquí ya no queda más que seguir haciendo el espiral doy la vuelta hago que pegue doy la vuelta y lo voy ajustando y así voy a seguir hasta llegar a mi eslabón de esta manera sale ya que esté aquí casi pegadito ahora lo que voy a hacer es lo giro de esta manera abro este este arito sale y aquí con la misma pinza lo tomo y voy a dar la vuelta vale de esta manera y aquí ya lo presiono para que quede en la parte de aquí abajo y ya por último vamos a cerrar el arito vale y me va a quedar de esta manera y recuerden que vamos a necesitar dos piezas de estas y bien ahora aquí voy a utilizar calibre 18 este que es más grueso para que le dé más rigidez a nuestro arito también pueden usar calibre 20 solamente que va a quedar un poco más flexible vamos a comenzar con nuestras pinzas cónicas y vamos a hacer este primer arito vale y ya que lo tenemos de esta manera simplemente lo regresamos así para que nos quede de esta manera ahora de esta parte aquí a donde tengo mis dedos voy a dejar 5 centímetros voy a colocar mi pinza y voy a jalar hacia este lado les digo que vengo de mi rollo de alambre para tener más fuerza al momento de regresarlo si no se nos complicaría muchísimo ya que está de verdad rígido este metal les digo que es acero inoxidable en calibre 18 ya que lo tengo de esta manera aquí voy a cortar lo vamos a ajustar de esta manera y aquí lo vamos a regresar sale para que me quede igual que del otro lado entonces me va a quedar de esta manera lo tengo de esta manera ahora lo voy a girar aquí en mi lastra aproximadamente en el número 5 de esta manera solamente lo ponemos aquí lo jalamos con los dedos hasta acá arriba y me va a quedar de esta manera vale ahora ya solamente hay que abrir estos aritos vale para poder meterla el eslabón que hicimos primero ya lo metemos aquí en estos dos lados en este y en este y aquí ya cerramos nuestras argollas para que no se salgan y me va a quedar de esta manera vale y ahora aquí lo que hago es atravesar un hilo en esta parte vale para poder aquí colocarlo en mi tablita y miren ahora para trabajar lo vamos a ocupar de esta manera sale por la parte de atrás en frente está el espiral lo vamos a utilizar de esta manera y aquí vamos a ir formando nuestros hilos vamos a necesitar 10 de esta manera tienen 20 centímetros de este lado 20 centímetros de este lado la verdad yo los corto largos porque no me gusta estar batallando con hilos muy cortitos entonces la verdad prefiero hacerlo así largo para que sea más rápido y al final recuerden que esto va incluido en el costo de nuestra pieza pues bueno ahora lo vamos a meter por la parte de aquí atrás le damos la vuelta así y salen por aquí jalamos lo vamos a recorrer hasta esta parte y aquí vamos a dejar esta hebra y con esta vamos a hacer esto va a entrar por la parte de aquí atrás sale por aquí y apretamos ahora al revés entra por aquí arriba da la vuelta por aquí y lo ajustamos de esta manera sale aquí lo que vamos a hacer es que se recupere el nudo y al utilizarlo de frente me va a quedar así como si fuera el tradicional nudo de alondra pero me va a quedar una hebra en cada uno de estos para que cuando tejamos no se nos haga como rugoso sino que nos quede bien parejito pues bueno vamos a colocar los otros nueve hilos y al final me quedará de esta manera recuerden contar 1 2 3 4 5 y que nos quede aquí exactamente a la mitad si vemos que nos queda jalado hacia un lado o hacia el otro hay que irlos ajustando para que nos queden bien centraditos y de esta manera tendremos la formación de los hilos sale recuerden que este vídeo solamente fue para esto para que los siguientes vídeos nos dediquemos solamente al tejido de hecho ya estoy trabajando en algunos diseños déjenme mostrarles unos miren queda van a quedar de esta manera sale vamos a ir combinando diferentes formas figuras le vamos a ir agregando algunas cuentitas o cositas así en los diferentes diseños vamos a hacer unos diseños muy sencillos para la pandilla que apenas está comenzando y empiecen a practicar esto y vamos a hacer algunos más elaborados para la pandilla que ya sabe un poquito más pues bueno pandilla ya no alargamos tanto este vídeo nos vemos en el siguiente ya solamente me gustaría hacer la invitación a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes vídeos pues bueno pandilla esto fue todo por hoy nos vemos en los siguientes cambio y fuerza empieza la semana con muchas ganas de rodar lunes salen en equenes de la hacienda tizcacal muy felices vamos es con todo menos con miedo llega el martes de rugir con los lagos quiero ir estos chicos le pegan duro let's go vamos yo me apuro ahora miércoles de indecisión en poniente vuelan halcones con muy buenas decisiones o en el norte zarigüeyas estoy seguro no me arrepiento zarigüeyas en movimiento jueves chichi suárez nos espera sé que nunca ha ido no se apuren sigo vivo toxis vive no lo olvido viernes sábado y domingo ya me toca trabajar lobos linces y tolox y mucha banda más algún día este brujo con su cleta llegará muchas gracias banda por seguirme soportando este brujo se despide ustedes sigan festejando y y y y y y y y y